Vamos a hablar de innovación y vamos a hablar del arte de innovar, porque esto al final, lo de innovar es un arte. Os puedo asegurar, yo llevo 25 años intentándolo y somos verdaderos equilibristas, artistas de todo esto. Bueno, pues eso, ¿no? Antes que nada, comentaros que esta presentación, una gran parte la ha hecho una IA, una inteligencia artificial humana, ¿vale? Porque es este ser que está aquí con vosotros y algunas herramientas de inteligencia artificial. Así que si a alguien no le gustan las imágenes, los textos, lo que pone la presentación, pues las quejas, por favor, a la oficina del consumidor de la IA. Los humanos lo tenemos muy fácil, siempre buscamos un culpable, ¿no? Entonces ahora con la IA, si algo no sale bien, pues culpas a la IA. Pero cuando hablamos del futuro, del turismo, a veces decimos, ay, pues el futuro está en ir a Marte, en ir a la Luna. Yo creo que no va por ahí. Al final el turismo es igual a la sociedad y dependiendo de cómo evolucione la sociedad, pues tendremos el turismo. Yo lo que estoy viendo y probablemente habéis oído lo de la IA en todos los foros, en todos los sitios, pero a mí me gustaría dar otra visión y es cómo esto va a impactar a la sociedad y, por ende, a nosotros. Se están viendo muchos informes, como este del Fondo Monetario Internacional, que dice que entre el 40 y el 60% de la gente se puede quedar sin trabajo. Claro, cuando tú ves esto, dices, ostras, ¿qué pasa, no? Encuestas a personas en el mundo del trabajo que creen que un 44% cree que se va a quedar sin trabajo. Estamos siempre en el 40-60, ¿no? Uno de los banqueros más importantes del mundo dice, banquero, ni tecnólogo, ni futurista, ni nada. Dice que probablemente vamos a tener una jornada laboral de tres días, tres días y medio. Y tú dices, pero que venga ya, ¿no? Porque yo estoy trabajando siete días y vamos hasta casi ocho. Bueno, también Elon Musk se juntó hace poco con el presidente de UK y dice Elon que no ha dado falta trabajar, que lo único que pasará es que la gente dedicará tiempo a causas sociales, a ayudar a abuelitos, a limpiar el bosque, a hacer cosas sociales y nos pagarán por ello. Claro, a mí me empieza esto a generar muchas dudas. De hecho, cuando estaba preparando esta presentación, digo, ostras, pues parece que el mundo va a ser muy diferente a lo que conocemos hoy. Y esto es lo que me gustaría que reflexionáramos. Porque claro, si solo la IA va a hacer esto, ¿qué pasará cuando los coches vayan solos? ¿Qué pasará cuando la computación cuántica no sea esa cosa que todo el mundo habla y nadie comprende? Al menos yo no acabo de comprenderlo. ¿Qué pasará cuando no necesitaremos formar a los robots ni crear código porque simplemente imitarán lo que hace un humano? Y a partir de ahí ya está. ¿Qué pasará con toda esta tecnología? Porque si solo con la IA un 40% se va a quedar quincurro, con todo esto, ¿qué? Vamos a llegar al 70%. Entonces, tú dices, Jimmy, estás exagerando un poquito, ¿no? No lo sé. Yo no tengo la bola mágica. Pero lo que está claro es que el impacto sabemos que llegará, no sabemos hasta qué nivel. Entonces, mi pregunta es a los expertos de IA y a los que hablan de todo esto es, vale, resulta que yo voy a trabajar menos horas. Ok, fantástico. ¿Pero voy a seguir corregando lo mismo? ¿Me van a seguir pagando lo mismo o voy a cobrar también la mitad? Porque si vamos a cobrar la mitad, sí, tendremos más tiempo libre, pero no tendremos dinero para hacer nada. ¿Os imagináis gente sin dinero para viajar? ¿Quién comprará lavadoras? ¿Quién comprará comida? Iremos a lo básico y después vamos a ver qué hacemos. Esta es mi duda que me está generando todo este cambio. Yo ya uso en un 40% la inteligencia artificial y la estoy usando y me está haciendo más productivo, me está haciendo mejor, tanto que me está creando complejo ya. Digo, es que lo hace mejor que yo. Entonces, la gente se cree que yo soy bueno y no es así. Por lo tanto, dije, bueno, ¿cómo podría ser ese futuro en un momento donde verdaderamente tenemos más tiempo libre, pero menos dinero? Entonces, ¿qué hice? Se le pregunté a ChatGPT, que ahora es como la palabra, ¿no? En casa le llamamos Charles, porque esto de ChatGPT como que es muy largo. Y me empezó a decir, mira, habrá un turismo que se integrará más en las comunidades locales, aumentará la economía colaborativa y lo de compartir casa será algo muy normal. Yo comparto tu casa, bueno, al revés, tú conmigo y yo contigo. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Entonces, nos buscaremos maneras de seguir viajando, pero a menos coste. El low cost, que ahora dice que el low cost se está acabando, más low cost que nunca. Nómadas digitales, ya no solo personales, sino que las empresas también fomentarán eso. Lo de que viene un puente, pues como ahora son fines de semana, vendrán puentes. Un puente será lo normal. Aumento de la staycations, algo que conocimos en la pandemia y explotó. Además, me dijo que lo del turismo experiencial con realidad expandida, es decir, todo ese mundo virtual crecería mucho. Porque no tengo dinero para ir a ver la Capilla Sixtina, pero la veo de manera fantástica con unas gafitas de realidad virtual. Por lo tanto, aumentará todas estas experiencias virtuales. Yo le llamo turismo virtual, ahora os lo explico. Y a lo mejor, hasta tenemos que crear un basic travel income. Ahora se dice que vamos a crear esa paguita por hacer cosas que nos ayudará a vivir. Pues a lo mejor nos tenemos que plantear, igual que está haciendo hoy por hoy la comunidad valenciana, con esos bonos de viaje gratis. O que es el inserso. El inserso nació hace muchos años para que hoteles no cerraran y pudieran mantener los puestos de trabajo y pudieran mantener la economía. Por lo tanto, no es nada nuevo. Lo único que se reinventará todo esto. Ya estamos un poco viendo cómo será el turismo del futuro. Y sobre todo, claro, si tú pierdes tu trabajo porque lo va a hacer una máquina, tú como humano, ¿cómo te quedas? Psicológica y mentalmente. ¿Qué está pasando con el impacto de las redes sociales? ¿Qué está pasando que cada vez los jóvenes más conectados pero más solos? El aumento de los suicidios, la falta de bienestar, el aumento del consumo de los medicamentos antidepresivos. Estamos en una sociedad que ya está con un sistema mental bastante tocado, especialmente después del COVID. Pues imaginaros que de repente una máquina te supera. Imaginaros de repente que esa máquina te ha quitado el trabajo y mucha gente basa su trabajo, de hecho, algunos se jubilan y es su muerte en vida. Porque hemos basado nuestra sociedad en el trabajo y en el tener. Quizá va a llegar un momento donde la gente pensará más en el bienestar, en cumplir esos sueños que nunca pudieron hacer porque no tenían tiempo. Quizá esa va a ser la gran solución. Por eso desde Mindful Travel Destinations estamos ya desde hace seis años abogando por ese nuevo turismo. Aquí hablamos de desafío total. Esta película, que es una película de los años 90, habla de viajes a Marte a través de que le inyectan una droga. Entonces, las películas ya nos están avisando de todas esas posibilidades. No sé si conocéis Ready Player One, que es una película donde la gente vive en chabolas, pero están conectadas a un videojuego a través de las gafas de realidad virtual y esa es su vida. A mí, cuando yo vi esa película de Spielberg, me planteó un nuevo mundo. Por lo tanto, cuidado lo que veáis en las películas, que a veces se cumple, más pronto que tarde. Y no es el futuro, es que ya está hoy aquí. Yo le llamo el turismo virtual y no me he equivocado con la F y la V, ¿vale? Porque dicen, Jimmy, que hay un error ahí, que es virtual. No, virtual con F, por favor, que quede claro. Porque es cómo mezclamos el mundo físico y el mundo virtual. Ya no me bastan los planes de transformación digital. Eso era el siglo pasado. Estamos entrando en un mundo virtual. Y tú dirás, Jimmy, es que no me veo yendo por la calle con las gafas. Bueno, cuidado, porque claro, esos eran los primeros ordenadores, bueno, no los primeros, los primeros bonitos de Mac. Y mirad cuáles son ahora. ¿Veis la diferencia? Decía, cuidado, porque las gafas en tan poco tiempo, esta es la versión 2, a la versión 3, mirad cómo se están haciendo más delgadas. Y solo han pasado un par de años, no un año. Y ya nos cuento cuando las comparas con las de Apple. En un año estamos teniendo una reducción de las gafas increíble. Esto antes pasaba en 5 años. Más potentes, con más batería, con más posibilidades, con más resolución. Entonces el tiempo se ha acortado. No es que el metaverso está muerto, es que ahora tenemos una nueva palabra, porque cada año tenemos que tener una palabrita, porque si no parece que nos estamos quedando atrás. Y ahora este año es la inteligencia artificial. Pero si la inteligencia artificial ya está en el PowerPoint, está en el Word, está en el Excel, ahora es como que, ah, la inteligencia artificial, pero si estará hasta en la sopa de esta de sobre. No será algo que será, no, está la inteligencia artificial, nos olvidaremos de eso. Lo que pasa es que esa inteligencia artificial está alimentando el metaverso, está alimentando un montón de tecnologías, los coches autónomos, todo. No es que ahora todo se hará, no, es que será todo. Por lo tanto, al final te das cuenta, mirad, estas gafas son unas Ray-Ban. Las típicas Ray-Ban, que te compras. Y entonces estas fotos, si yo le digo, Hi, Meta. Take a picture. Acabo de hacer una foto. Si yo le digo, Hi, Meta. Record video. ¿Veis que se abre una lucecita? Estoy grabando un vídeo. Desde unas Ray-Ban. Además, stop video. Además, se conectan a la inteligencia artificial, por ahora solo en Estados Unidos. Y si yo me pongo enfrente de un monumento y le hago una foto, le pregunta dónde estoy, me geolocaliza y me empieza a hablar de la historia del monumento. Desde unas gafas. Dice, no, es que esto tardará en llegar. Coño, que ya está aquí. 325 euros. No estoy hablando del futuro. A mí me gusta hablar del futuro de hoy. Ya está aquí. Por lo tanto, es importante entender que no es el futuro. Que tú no veas las cosas no significa que no estén aquí. ¿Vale? Esto es un autobús. Que tú vas en el autobús y las ventanas, tú vas viendo Roma normal. Y de repente, cuando pasas por el Coliseo, las ventanas se convierten en pantallas. Y a través de realidad virtual, te enseña cómo era el Coliseo en aquel momento. Te meten olores que había en ese momento. Y te traslada a no sé cuántos años. Como veis, el día de la historia de Roma, estuve enfermo en clase. Entonces, todo eso ya está sucediendo. Aquí, lo único que me falta es algo que conecte, que gamifique el mundo real con el virtual. Y ahí es donde entran los coleccionables digitales y los NFTs a través de blockchain. Para mí es el puente de unión. Entonces, ahora se habla ya bastante de la web 3. Bueno, que sepáis que la Unión Europea ya ha creado la estrategia de web 4. Yo digo, joder, todavía no nos ha dado tiempo a entender la web 3. Y ya nos están diciendo que está la 4. ¿Y qué dice la comisión en ese sentido? Porque yo recuerdo el segundo FiturTech, que se llamó FiturTech 2.0, fue en el 2008. Claro, y el tiempo iba lento y las cosas sucedían, pero muy lentamente. Es que ahora no os habéis enterado de la 3 y ya nos están diciendo que está la 4. Por lo tanto, es muy importante estar al día. Y dice, la web 4 permitirá una integración entre objetos y entornos digitales y reales virtual y mejorará las interacciones entre las máquinas y los humanos. Turismo virtual. Esa es la próxima tendencia. ¿Cómo unimos esos dos mundos? A ver, ¿cuántos de vosotros, después de haber visto lo que nos viene, ¿cuántos de vosotros creéis que la innovación es importante? Levantad la mano, por favor. Vale, veo que la levantáis todos. A veces hay alguien medio dormido que no la levanta. ¿Alguien no la ha levantado? Pues, bueno, habrá que ver, ¿no? Pero la siguiente pregunta es, vale, perfecto. Todos, todos los hemos levantado y hemos dicho que la innovación es importante. La próxima pregunta es, ¿cuántos de vosotros tiene un plan? Plan ya un poco definido para innovar, para hacer cosas. ¿Podéis levantar la mano? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí seremos unas 30 personas, más o menos. Ya nos hemos quedado en 25 que no tienen plan, pero la innovación es importante. Por lo tanto, Houston, Houston, Madrid, Madrid, tenemos un problema. No hay plan. Que a veces, pues, bien, no pasa nada, pero sería bueno empezar a pensar en un plan. ¿Y por qué no hay un plan? Es que estoy todo el día apagando fuegos, no tengo tiempo. Bueno, digo, a lo mejor no te organizas bien. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia yo le llamo la regla del 40%. Es que si usas la IA puedes ganar un 40% de tu tiempo. Entonces ya no hay excusas. No hay excusas, es que no tengo tiempo. Bueno, yo te digo que si tú te trabajas la IA, yo, yo, en casa, con mi mujer, que también la usamos, tenemos, como os he dicho, tres cuentas de pago, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros tenéis Netflix? Voy a emular ahora a mi amigo Javier Sirven. ¿Cuántos tenéis Netflix? Vale, 15, 20. Ok, ¿y cuántos tenéis, habéis usado ChatGPT? Todos, vale, ¿cuántos pagáis por el ChatGPT? Es decir, todos tenéis Netflix para ver series, pero no sois capaces de invertir 20 euros, 24 euros al mes, con una herramienta que os va a dar un 40% de tiempo. No lo entiendo. Claro, no tengo tiempo. Normal, estás viendo fe. Series de Netflix todo el día, y os engancháis ahí, una detrás de otra, porque encima te pone otra y te pone otra, ¿no? Y tú, hostia, a las 11, ¿la veo o no la veo? Pero, sobre todo, tenemos que generar un nuevo hábito, que es el de la adaptabilidad. Quien no se adapte, la va a tener cruda. Quien no sea ágil, la va a tener cruda. Porque, como veis, todo cambia. A mí me dicen, no, Jimmy Pons, experto en innovación, digo, es difícil ser experto en algo que cambia cada cinco minutos. Me he equivocado un montón de veces, pero es complicado, ¿no? Así que nuevos tiempos necesitan nuevas herramientas. Entonces, tú no puedes pedir que tu equipo innove si no creas un sistema, si no tienes un plan, si no está bien estructurado. Es imposible. Porque la innovación es muy complicada. Yo soy un tío súper disperso, súper creativo. Cada día me sufre mi mujer, que cada día invento algo nuevo. Si no tuviera metodología, si no tuviera planificación, sería un desastre. Porque tengo muchas ideas, pero si no las llevo a cabo, ¿y yo por qué trabajo solo? Pero si tu equipo no lo lleva a cabo, ¿para qué te sirve una idea? Es que no voy a comunicar las ideas porque, claro, me las copiarán. Pero si no le llevas ninguna a cabo, ¿qué más da? Por lo tanto, tendríamos que trabajar humanizando más las empresas, trabajando más la sostenibilidad, trabajando más la parte tecnológica, bajo un sistema y, sobre todo, que se adapte a ese cambio vertiginoso. Porque es que muchas veces hacemos algo, rompemos, volvemos a empezar. Habría que crear una metodología dentro, ¿no? Yo le llamo la cultura human centric. Si a alguien le interesa mucho esto, pues os recomiendo visitar mi blog, pausa publicitaria. Pero mirad, hay tres grandes bloques. Primero el de los humanos, equipos, proveedores. Que la empresa tenga un propósito. Eso lo sabe muy bien Illunion Hotels, por ejemplo. O sea, Ángel dice, si no hay propósito, es muy complicado que la gente haga cosas. Después tendríamos que tener un ecosistema de innovación con lo mejor de la empresa, con las mejores startups colaborando y con partners externos. Crea un ecosistema de innovación. No lo vas a poder hacer tú solo. Tienes que colaborar, tienes que aprender a compartir, colaborar. Después tendríamos cómo yo colaboro con entidades que no forman parte del sector. Porque muchas veces aprendemos cosas de otros sectores, pero es como que somos muy endogámicos, ¿no? Yo veo un montón de caras conocidas. Siempre somos los mismos. Siempre nos contamos las mismas historias. Hay que irse a otros sectores, a emprendedores. ¿Cómo ellos hacen eso, no? Después hay una cosa que es muy buena, los que queráis innovar. Las 10 tipos de innovación de Dublin. Buscarlo. Después colaborar de manera abierta con el propio sector. Futurtech es el típico espacio, el ITH es el típico espacio para conectar con otros, ¿no? Y después sería toda la parte, evidentemente, responsabilidad social, de todo lo que es la parte de sostenibilidad, ODS, lo que queráis. Es qué dejo yo para la sociedad. Ya que me estoy yo beneficiando, ¿qué dejo yo, qué devuelvo yo, no? En cuanto a la humanización, tenemos un serio problema. Todos mis amigos hoteleros dicen, es que no encuentro gente para trabajar. Y yo les pregunto, pues, ¿qué estamos haciendo mal? Algo estamos haciendo mal. Si la gente no quiere venir, no sé cuál es la solución, ¿eh? No la tengo, pero algo estamos haciendo mal. El problema será cuando no nos necesiten. ¿Qué va a pasar? Ahí es donde viene el cambio, ¿no? Y yo creo que tendremos que trabajar varias inteligencias, no solo con la artificial. Tendremos que trabajar con la cognitiva, es todo lo que has aprendido, todo lo que has estudiado, todos los cursos que tienes, todos los títulos que tienes, pero también la inteligencia emocional. No la que nos decía Goleman de interpersonal, intrapersonal, sino cómo me relaciono yo con una máquina, cuando la máquina es más lista que yo y no la puedo engañar. O cómo se van a relacionar en un futuro las máquinas con las máquinas. Porque llegará un momento que ellas trabajarán entre ellas. Y entonces habrá una inteligencia emocional, no lo sé, tecnológica, porque será entre máquinas. Después esa espiritual es buscar tu propósito de vida. Será súper importante cuando tengamos tanto tiempo libre. Como no encuentres un propósito personal, algo que te motive cada día a levantarte por la mañana, lo más fácil será, me quedo viendo la serie de Netflix en la cama. Por lo tanto, solos los que encuentren un propósito... Mirar, hace nada estaba hablando con mi gran amigo Jesús Gatey, jubilado ya y podía estar relajado. Y el tío sigue aquí. Estaba dando una charla, ahora lo he visto hace un momento. Y el hombre ya lo ha hecho todo en su vida. Ha sido todo en el sector hotelero, pero ahí está como un campeón. Él tiene un propósito en la vida, de compartir todo lo que él ha aprendido. Y compartirlo con todos. Por lo tanto, el propósito será muy importante. Por supuesto, la inteligencia artificial, está claro. Pero sobre todo la económica. No sé si estáis viendo un cambio en las finanzas. Las finanzas cada vez son más descentralizadas. El mundo cripto está... Aunque vosotros pensáis que eso solo es para usarlo, la gente que toma drogas y que trafica con drogas. Al final hay un cambio en todo esto. Pero dejarme hablar un momento de la inteligencia emocional. Y no lo digo yo. Lo dice don Juan Cierco, director corporativo de Iberia. Titular de Hostel Tour. Escasa relevancia del turismo por falta de inteligencia humana y emocional. Que lo diga yo, pues ya dirá, mira, el Jimmy ya está con sus historias. Que lo dice Iberia. Ya hay un montón de titulares. ¿Y qué podemos hacer? Pues enamorar al talento. Todos los estudios lo dicen. El 40% de los trabajadores busca empresas con prepósito. Quieren que cuide su salud mental un 42%. Y que transmita una cultura corporativa positiva un 46%. Nos lo están diciendo. Claro, habrá que cambiar. O Pepe Díaz Montañez, el primer presidente del ITH. Estamos trabajando con organizaciones de ordeno y mando. De arriba a abajo. Y la sociedad es otra. Quiere otras cosas. Yo tengo un niño de... Bueno, un niño. Un hijo de 20 años. Queda grabado, ¿no? Como oiga que le he dicho niño, me mata. Un hijo de 20 años. Y él me lo dice, papá, es que son otra generación. Yo no he venido aquí a pasar pena. Yo vengo aquí a... Y trabajar, sí. Pero oye, que no me voy a matar. No, no, no. Y eso es real. Y de hecho, cada vez más las cadenas están viendo eso. Están trabajando todo esto, ¿no? Decía Henry Ford, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y que se queden. Es que es así. Y este hombre que todos conocéis, Richard Branson, dice, forma bien a la gente para que pueda marcharse. Pero trátales mejor para que no quieran hacerlo. Es una fórmula bastante sencilla, ¿no? Otra cosa es si estamos dispuestos a hacerlo o no. Eso ya depende de las empresas. Lo que no va a cambiar es que volvamos a cuando yo empecé en turismo hace algunos años y no había horarios y era todo como, oye, hay que hacer lo que hay que hacer y punto. Y tú decías, claro que sí. Pero era otra generación. También incluir nuevas experiencias relacionadas con el bienestar en lo que es el cliente final. Yo veo muchos estudios que hablan de la importancia de potenciar el bienestar en los productos turísticos. Recientemente La Palma ha creado ya, desde turismo, una publicación de temas de bienestar. Y cada vez vemos más destinos que están trabajando esto, ¿no? Dices, bueno, esto parece un poco neo-hippie. No, oye, Barceló, cadena de hoteles Barceló, que muy neo-hippies, no creo que sean. Han creado el WeBalance, un innovador programa 360, ahora mola mucho este 360, ¿vale? Para empleados y para clientes. Entonces, el empleado es básico. Si tu empleado no está motivado, ya no te digo que venga feliz, voy encantado a trabajar y qué guay. No, oye, que venga normal, que no venga enfadado, que no, págale bien, no sé, ¿sabes? Trátale normal. Tampoco digo que eso sea el mundo de yuppie, ¿no? Pero evidentemente hay empresas que ya lo están haciendo, ¿no? De hecho, nosotros conjuntamente con Phil González escribimos algunos libros de bienestar, de desconexión digital y cada vez las empresas nos piden más este tipo de charlas. Esta fue con L'Oreal. Es decir, hay un movimiento en ese sentido. Hayat se ha juntado con un ex monje budista para que sus clientes y en sus eventos haya meditaciones, haya desconexión, haya antiestrés. Hayat, Barceló. No estoy hablando del centro budista de Villatuertas de abajo. Estoy hablando del turismo en mayúsculas. Tecnologías avanzadas, pues lo que os decía, la web. Yo empecé con el catálogo de papel, algunos aquí seguro que también. Algunos se ríen, señal de que sí. ¿Cómo ha cambiado a día de hoy todo como hacíamos nosotros? Nosotros usábamos el fax y decía, mira, lo pones por aquí y esto ahora parecerá en Frankfurt. Y tú decías, hola, no hay que mandar cartas. Bueno, sí, la carta la mandamos porque el papel se borra con el tiempo, pero llega antes. Por lo tanto, ahora estamos en un momento donde a raíz del móvil, del smartphone, tenemos ya la web 3.0 y la 4.0. Pero que no lo digo yo, que lo dice la Comisión Europea. A mí no me hagáis caso. Hacer caso a los que tienen la pasta. ¿Dónde va a ir la pasta en un futuro? ¿Al fax o a la web 4.0? ¿Quién desarrollará proyectos? La 4.0. Por lo tanto, hay que estar presentes ahí, ¿no? Y el estatus está cambiando. El primer estatus, el estatus de mi generación era qué coche tienes, en qué barrio vives, tienes terreno o vives en un piso. Sobre todo cuando hablabas en la discoteca, ¿no? Era curioso que ahí dependía de todas esas cosas. Después llegaron las redes sociales. Ay, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos likes te dan? Nuevos influencers. De repente los influencers en tíos, que no los conocía nadie, pero que estaban retransmitiendo su vida en tiempo real. El estatus 2.0. Y ahora vuelve un nuevo estatus. ¿En qué metadresos te mueves? ¿Cuántos bitcoins tienes? ¿Cuál es tu figura de NFT en tu perfil de las redes sociales? Está cambiando la sociedad. Está cambiando el estatus. ¿Y por qué se mueve la sociedad? Por estatus. Si es que somos muy básicos en el fondo. Hacemos lo mismo con otras tecnologías. Pero la base es la misma. Estatus social. Y eso, si turismo es igual a sociedad, no lo podemos obviar. Aunque a vosotros lo de llevar unas gafas de realidad virtual os parezca una chorrada. Y creéis que eso es una tontería. Pero es que al cliente le da igual lo que vosotros penséis. Lo que vosotros tenéis que pensar es, ¿le importará esto a mi cliente? ¿Le va a servir esto a mi cliente? Si tú piensas que sí, ¿a qué estás esperando? Ah, es que a mí no me mola esto. Es que ya estoy mayor. Pero es que da igual. Esto es un negocio. Y si no te adaptas, es como intentar hoy vender en el mundo con el papel. Es muy fácil. Si pudierais volver ahora al 2010, sabiendo lo que sabéis hoy, ¿vuestra estrategia digital sería la misma o sería otra? ¿Otra? Pues yo os estoy hablando de lo que viene. El ITH, Fiturtec, os está enseñando lo que puede venir. No digáis, es que esto no va para mí. Va a llegaros más pronto que tarde. Entonces hay una nueva omnicanalidad. Ya no es solo lo tradicional, ya no es solo lo digital, es lo virtual. O virtual. Entonces los canales están cambiando. Y habrá que empezar, igual que hicimos en el 2010, a abrir nuevos canales como Twitter. Vamos ahora hasta TikTok. Y me decía una señora, es que yo no me veo haciendo vídeos de TikTok. Digo, si es que no tienes que hacerlo tú. Tú tienes un sobrino, una sobrina así, maja, guapetona, que pegue en la cámara. Pues contrátala. Que te lo haga ella. No tenemos que hacerlo todo nosotros. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que venga. Y si no, nos dedicamos a otra cosa. Es muy fácil. Es opción. Y es actitud, no aptitud. Actitud frente a las cosas. Entonces está cambiando el marketing también. Venimos del marketing 2.0. Ahora estamos ya en el 2.75. Pero el 3 está ahí. Empecemos a informarnos. Empecemos a formarnos. Empecemos a prepararnos para lo que ya sabemos que viene. Cabárceno ya está trabajando todo esto con su aplicación. Málaga ya está trabajando con su aplicación. NH ya está trabajando con esto. Hay muchas. Starbucks está revolucionando su programa de puntos. Empieza a haber un movimiento enorme. Pero nosotros seguimos, dame un like. Y decimos, ¿cuántos likes nos han dado? Que tenemos 50.000 seguidores. Eso es marketing de vanidades. ¿Para qué sirven? Si no generas engagement, ¿no? Esa palabra tan bonita. Engagement. Esta es la aplicación. Entonces vas consiguiendo NFTs. Está todo gamificado. Está todo diseñado para esa web 3. Y todo tiene que estar diseñado con una blockchain sostenible. No podemos desarrollar tecnologías que sean insostenibles. Porque de las mayorías de palabras que he escuchado aquí, sostenibilidad. Todos somos sostenibles. O eres sostenible o estás muerto. Por lo tanto, no podemos usar tecnologías que no sean sostenibles. Muy bien. ¿Vosotros creéis que le vamos a seguir llamando dentro del 2030? ¿Le vamos a seguir llamando turismo? ¿O vamos a decir, oye, cómo la gente consume su tiempo de ocio en un mundo virtual? 2030, 6, 7 años. Viendo cómo ha cambiado este último año, ¿os imagináis 7 años? ¿Os lo imagináis o no? Yo me lo puedo imaginar. Y el cambio puede ser, o todos esos estudios que publican es para asustarnos todos y que nos quedemos petrificados. Pero si tienen razón, el cambio será bastante bestia. Por lo tanto, empecemos a pensar cómo nos adaptamos. Yo creo que los empresarios tienen los días contados. No valdrá o malvivirás. Por lo tanto, no seáis empresarios y empresaurias. Porque ya sabéis cómo acabaron los dinosaurios, ¿no? Extinguidos. Lo que pasa es que yo llevo 15 años diciendo esto y cada año vamos batiendo récords. Así que no me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque al final, el año que viene, ya no serán 84 millones, serán 86. Y algunos amigos con Sornami dicen, Jimmy, ¿innovar para qué? Si cada año batimos récords. Innovar es muy complicado. Si vamos a seguir aquí el sector para siempre, ¿no? Por lo tanto, viene una nueva ola, estoy convencido. Es la misma ola que visteis en el 2010. Por no decir el 2005 que fue cuando nació YouTube. Y la gente decía que ni de coña subiría los vídeos ahí a ese portal que solo había gatitos peleándose y perros haciendo monadas. Y hoy se ha convertido el segundo buscador más importante del mundo. Así que, por favor, no cometáis el mismo error. No hagáis la avestruz. Esto no va conmigo, yo no quiero saber. Os va a tocar más pronto que tarde. Por lo tanto, es muy importante empezar a hacer cursos de surf. Y ahí con el traje empezar a navegar esta nueva ola. Y me quiero despedir ya con esta frase. Porque al final esto siempre sucede. Dice, la imprenta democratizó el conocimiento. Internet, la información. Las redes sociales, la comunicación. Y la inteligencia artificial ha venido a democratizar la creatividad. Yo tengo una mujer maravillosa que pinta de maravilla. Y yo siempre he dicho, me gustaría solo saber pintar solo un 25% de lo que tú sabes pintar. Pero ya se acabó porque tengo la inteligencia artificial. Así que, muchísimas gracias. Espero haberos inspirado. Y ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.